Así ha amanecido hoy en Logroño tal y como vemos en este timelapse de Meteos Ojuela. En el mapa isobárico se aprecian muy pocos cambios, altas presiones sobre la península. Estos días se produce el fenómeno de la inversión térmica con más frío en el valle que en la montaña a primeras horas debido a la estabilidad reinante. Hoy jueves en La Rioja tenemos un día con cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso más acusado en las mínimas de la sierra y en las máximas de la ribera. Vientos flojos variables. El viernes en La Rioja será una jornada con intervalos nubosos y temperaturas mínimas sin cambios. Las máximas irán en descenso. También habrá algunas heladas débiles dispersas. Los vientos del norte y noroeste flojos en general. Y como cada día completamos la información meteorológica con las imágenes que nos remiten los colaboradores del tiempo. El viernes en La Rioja El viernes en La Rioja será una jornada con intervalos nubosos y temperaturas mínimas sin cambios. Las máximas irán en descenso. También habrá algunas heladas débiles dispersas. Los vientos del norte y noroeste flojos en general. Y como cada día completamos la información meteorológica con las imágenes que nos remiten los colaboradores del tiempo. El viernes en la Rioja. El viernes en la Rioja. Gracias por ver el video.